Música 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 Hay noche de cara a luna Siempre se suena a escuchar Me viejo la serenata Que a mí me van a cantar Que no lo llevamos canos La esperanza es un querer Que no ocurre de la suerte Que no me quiera decir Que no hay mucho amor Echa preciosa Otra María Rosa que es su prima Música 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 A la que la quiero sincero su amor Para que a mi canto sencillo de mi Pues se lo suplico de inspiración Para que mi beso con la hermana Para que mi beso con la hermana Para que mi beso con la hermana